Santería africana. ¿Cuáles son los nombres de los santos? Chango, conocido como Santa Bárbara. Chango es el tercer miembro de la Divina Trinidad. Señor de las transformaciones, el dios del trueno y el relámpago. A él recurren sus devotos cuando necesitan fortalecer su voluntad. Este orisha sorprendente está relacionado con Santa Bárbara y realmente causa sorpresa, pues la personalidad de Chango como dios del fuego es de mujeriego apasionado, mientras que Santa Bárbara era una mujer casta. La conexión se hace evidente cuando descubrimos que Chango se invoca cuando una persona busca vengarse de sus enemigos. Y Santa Bárbara es patrona de la muerte por negligencia, ya que ella sufrió la muerte a manos de su padre cuando descubrió que se había convertido al cristianismo. En el momento en que su padre la decapitó con su espada, fue alcanzado por un rayo, siendo el relámpago un símbolo potente tanto para la Santa Católica como para el dios de la santería. También se reza a Chango y a Santa Bárbara por protección en las tormentas. Ambas imágenes se concilian cuando busque recuperar el propio poder. Ambos relacionados con el poder y el fuego deben ser invocados preferiblemente con un hechizo de vela. Esto sería más ventajoso. Haga un anillo de cuentas de oración para usar junto con las afirmaciones. Estas deben ser rojas y blancas en este patrón. 6 rojas, 6 blancas. Una roja y una blanca. Debe repetirse 6 veces más para un total de 98 cuentas. Di tu afirmación una vez por cada cuenta sin importar cuántas escribas. Las afirmaciones deben escribirse como declaraciones positivas en tiempo presente, como deseas ver tu vida. Pasar del dueño de los planes a la realidad es voluntad. Y esto es la especialidad de Chango y Bárbara. Es importante acomodar el altar con telas rojas y blancas, símbolos de machetes o espadas, relámpagos, torres, una copa e imágenes de Santa Bárbara. Enciende una vela roja comenzando el viernes por la noche y diga sus afirmaciones usando sus cuentas de oración especiales. Repitiendo este ritual todas las noches durante un total de 24. Durante este tiempo es muy importante que coloques una ofrenda de vino tinto seco, manzanas y plátano al pie de un árbol sin falta. El Egua También conocido como San Antonio de Padua Se decía que cuando San Antonio predicaba en un río, los peces afloraban para no perder una palabra. Y que después de escuchar un sermón de San Antonio, las personas que no se habían hablado en años se volvieron amigos nuevamente. Y los miembros de la familia separados se reunieron. Probablemente sea esta elocuencia lo que une a San Antonio con El Egua. El Hermes africano, mensajero de todos los dioses. El Egua se conoce como Legbah en la fe haitiana y en oportunidades como Eshu. En el catolicismo también se asocia con el santo niño de Atocha. Se recomienda que siempre que se invoque a El Egua antes de poder rezarle a cualquiera de los otros dioses decir El Egua, quita la barrera por mí. Papalegba, quita la barrera para que pueda pasar. Y cuando regrese, saludaré a los dioses. El Egua a menudo se representa como una gran cabeza de arcilla o cemento con cochas de caorí que hacen las veces de ojo, nariz y la boca. Como patrón de las puertas, el lugar de El Egua en el lugar es justo a la puerta para proteger el lugar de cualquier negatividad. Si no tienes la imagen del orisha, puede ensartar un collar especial para colocarlo sobre la puerta. Tres cuentas rojas seguidas de tres cuentas negras, repetidas hasta que tenga un collar con 21 cuentas y él protegerá su hogar. Es importante presentarle sus respetos en su día. Ofrezcale ron y dulces los días lunes, que es su día sagrado. Para protegerse de la violencia, lleve consigo un bolso rojo y negro en la bolsa. Coloque granos de café y un silbato que debe estar purificado con los cuatro elementos. Y ungir con aceite de coco cuando se le piden favores difíciles o milagros. Encienda una vela marrón ante la imagen de San Antonio y se repite esta plegaria. Glorioso San Antonio, el más dulce y elocuente de los santos. Tú, que siempre estabas dispuesto a hablar por aquellos en problemas y los milagros esperaban tu palabra para realizarse. Te imploro que obtenga para mí este favor especial. Mencione lo que necesita. Sé que la respuesta a mi oración puede requerir un milagro, pero sé que tú eres el santo de los milagros. Por favor, concédeme este favor. San Antonio. Amén. Imagina que sus oraciones se elevan sobre el humo de las velas hasta San Antonio. Y deje que la misma se consuma y se apague. Luego, tome una bolsa con paquete de comida y regálele esto a alguien necesitado como ofrenda al santo. ¿Sabe cómo se llaman los santos de la santería encargado de encontrar las cosas desaparecidas? Pues el encargado de esto es el Egua, o para los católicos San Antonio. Este santo es también muy famoso por ser el que encuentra las cosas perdidas. Así que cuando algo desaparezca o no puede encontrarlo, diga. Querido San Antonio, te rezo para que lo traigas de vuelta sin demora. Osaín, también conocido como San José. Cuando los esclavos africanos vislumbraron representaciones de San José, el esposo de María, un hombre mayor apodado en un bastón, reconocieron a su dios de la naturaleza, Osaín. San José es un poderoso aliado. Se dice que responde a todas las oraciones dichas desde el corazón. San José es el patrón de los padres, los padres adoptivos, los carpinteros y jornaleros de las casas y una feliz muerte. Osaín, en la santería, es el dios del bosque. Todas las plantas silvestres están bajo su dominio, siendo el patrón de todos los curanderos y herbolarios. Su credo es. El bosque tiene todo lo que el santero necesita para preservar su salud y defenderse del mal. Algo muy importante es que siempre debes recordar pedir permiso al bosque antes de quitar una piedra o una hoja de un árbol, pues Osaín supervisa la seguridad de todos los santuarios. La protección de las casas es donde su dominio se cruza con San José. Se dice que cuando se está vendiendo una casa y no se le encuentra comprador, se puede enterrar una estatua de San José para ayudar a traer un interesado real. Se dice que es un hechizo que ha funcionado muy bien a lo largo de los años. Cuando desees pedirle algún favor, se enciende una vela amarilla y se quema una varilla de incienso de pino ante la figura de San José, que se debe pasar el humo del incienso tres veces y a su vez repetir esta oración. Visualice un letrero que diga vendido y todas sus pertenencias están empacadas de manera segura en una camioneta de mudanza. Se siente feliz al marcharse y las personas que llegan a la que era tu casa también están felices. Entierra San José de cara a tu casa y deja su figura en ese lugar después de mudarte como una bendición para los nuevos ocupantes. Puedes invocar a Osaín y San José para proteger tu hogar, pues son poderosos en ese aspecto.